Hola, en este video les voy a mostrar unas hermosas combinaciones con faldas Animal Print. Uy, se ven preciosas. El Animal Print, pues ya saben, es padrísimo y se puede combinar. Pues, así viendo la falda, ¿qué dirías? Con lo negro, con lo beige, pero miren también con lo blanco, se ve padre. Con lo rojo también se ve increíble. Miren aquí, zapatos beige, esta playera negra, lentes, labial, guau, blanco con Animal Print. Y miren los tacones, tienen los tres colores, negro, beige y blanco. Uy, la cinturita. Miren los lentes, qué padre. Y un labial nude. Ay, con chaqueta de mezclilla y blusa blanca. Miren qué padre. Pelo rubio. Otra con, ay, es que la chaqueta de mezclilla, miren qué padre se ve. O sea, si no te la pones, bueno, la blusa blanca, ok, básica. Pero te pones la chaqueta y como que ya le da un toque más, más arreglado a tu outfit, a tu combinación de ropa para el día. O sea, ay, miren, aquí una con volumen, una recta y esta con holanda. A ver, ¿cuál serías tú de estas tres? Pues yo esta, por la bolsa rosa. ¿Tú cuál serías? Aunque miren, esta también se ve bien padre. Vean, ella la combinó con bolsa rosa, ella con bolsa café y ella nada. ¿Qué tal? Ay, miren los zapatos, combina con las flores. Miren aquí la falda. ¡Guau! Otra con chaqueta, miren, una playera con una frase linda y sandalias negras. Bolsa negra, lentes negros. ¡Ay! Esta es blusa de mezclilla manga larga, miren, también se ve padrísimo. Esta es la mezclilla color bajito. Bolsa negra y la blusa también. Una falda pequeña, una mini, animal print. Miren, miren qué bonita esta. Es como, como si fuera un neceser. Pero es bolsita. Con blusa blanca. Con celeste y animal print. Miren cómo se ve también. Se ve padre. Bolsa negra. A ver, ¿cuál look les gusta más? Ahí, esta mezclilla se ve como bien padre, como bien suave, ¿no cree? Esta mezclilla es como bien relavada. Y esta como con un nudo, un collar. ¿Cuál te gusta más? A mí esto de ropa, pero de mochila. A mí, ¿a usted le gustan las backpack? Bueno, ya es cuestión, pues, de gustos. En un tiempo sí me gustaron, ahora siento que no. Ahora siento que me gusta más este tipo, este. Esta ropa se ve padrísima, ¿no creen? Negro con animal print y zapatos negros. ¡Ay, qué padre! Este se ve como más elegante. Con la clásica blusa o suete rojo. ¡Uy, qué padre! Miren la bolsa. La bolsa tipo como cuadradita. Negro. Y yo espero que te gusten mucho estas lindas combinaciones con faldas animal print. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.